Y los padres de familia adelantan que no pagarán las pensiones de sus hijos en los colegios privados. Buscarán diálogo con las unidades educativas. De momento, los padres de familia no van a pagar ningún centavo de boliviano más, porque se tiene que conocer este tipo de resolución, este decreto supremo, los alcances normativos para este efecto. Luego de una reunión virtual a nivel nacional, la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados tomó la decisión de no abonar las pensiones a los colegios, luego de conocer la decisión del gobierno central de clausurar el año escolar. El asesor jurídico Israel Quino señaló que en los próximos días se debe convocar a un diálogo entre padres de familia y directivos de colegios privados. Finalmente, creemos también que con esta resolución de los decretos supremos, corren solamente a partir del 7 de julio en adelante, porque de marzo a julio ha sido educación virtual no autorizada por el Ministerio de Educación. Los padres de familia no van a cancelar por educación que ha estado fuera de la norma. El año escolar queda clausurado a partir del viernes 30 de julio y se aplica desde el lunes 3 de agosto. Esto implica la promoción de estudiantes al grado inmediato superior.